¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi! Lo llevo yo hace 15 días o por ahí. ¿Cuándo se almuerza? A ver, Rafa, quítate el carro. Este es Rafa, este es Rafa, venga. ¡Quítate el carro! ¡No! Una de esas me va a comprar para el pueblo. Es que hay mucha piedra. Una doble. ¡Zuluo, brújalo! ¡Viva, avivio! ¡Viva esto un poco! ¡Viva caña esto! ¿Eh? ¿Qué? Díjala, adena, avibe un poco esto, que de caña por ahí. Sí, ¿no? Hay que hacerlos madrugar mucho Cuando te has que venir con los niños Hay que madrugar Hay que madrugar Aquí entre media de la llanta De la llanta Bueno, aquí estamos el día de la bicicleta Desde el corcón, hemos salido Mira, un plátano Qué rico Saca las torres Del depósito Mira, 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 espera No cuelgues Mira, un calvo Un calvo Ay, como marca Mira como marca figura ahí el amigo El amigo, el curi ¿Eh? ¿Qué dice? Mira, almorzando Mira, sácale la panza Mira, Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga A ver, ponte lo que hay Qué cagaro Cojones con él ¿Se ha acabado el bocadillo del atún? No, se ha acabado el bocadillo del atún A ver el bocadillo del atún ¿Dónde está el bocadillo del atún? Aquí está ¿Ya no? Pero no quieren venir ¿Cuál está? Ellos estarán ahí en casa ahora estudiando El café Sí Bueno, Escoldo Venga, que has estado ya la cita Cuéntanos algo Joder, ahí ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Ya estás liado con la cámara? Dale a ella Porque no tiene muchos megas Mira, que raba va a hacer un calvo Venga, ese calvo Oh, Lorena, la experiencia Venga, coño, vamos Venga, ¿qué? ¿Qué le dice a la gente joven? ¿Que se venga? Que le dais mucha caña Que le dais caña que va Este es el mejor, el máquina Bueno, ahí, ahí Javi ¿Cómo se alimenta? Joder, ¿eh? Hostia, lo hemos buchado Joder, lo hemos buchado El plátano Aquí Raúl metiendo ya los higos Bueno, esa va al suelo ¿Lo tienes a sacarle una? ¿Eh? ¿Lo tienes a sacarle una? No Borraslo ¿Eh? ¿Varías lo? Se está quemando la mano Miraos ahí Bardo, parece que te estás aburriendo ¿O qué? Bueno, es un sueño, tío Vamos, que no entramos El tiempo Venga Vamos, que Venga, vamos, que no entramos Venga Ahora Venga, vamos a ver No sé cómo quédate No puedo ver No me van a buscar ahí Gracias. Estoy grabando aquí. Aquí, a la derecha. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Usareоты! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lorena! ¡Vamos! ¡Echa para allá! ¿No había otro? ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡A la mala! ¡Ah, vale, vale! ¡Y la ha puesto al borde! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Adiós! ¿Eh? ¡Ah, ya estoy grabando!